Hola, hoy hablaremos de cómo hacer un informe de laboratorio y no morir en el intento. Mi nombre es Juan David Romer Burgos, estudio en la Universidad Nacional de Colombia. Empecemos por definir qué es un informe de laboratorio. Es el espacio donde se hace un recuento claro y conciso de las actividades experimentales realizadas dentro del laboratorio. Tips a tener en cuenta. Se utilizan verbos en infinitivo, o sea, sin conjugar, ejemplo, investigar, analizar, establecer, clasificar, estudiar. Objetivos del informe de laboratorio. Objetivo 1. Aplicar el conocimiento de las clases teóricas. Objetivo 2. Analizar y solucionar una situación experimental. Objetivo 3. Tener claro el lenguaje académico para que facilite las expresiones y descripciones precisas. Partes de un informe de laboratorio. Objetivo 3. Encabezado 3. Se incluyen los datos básicos de los autores, como nombres, institución y asignatura. También puedes colocar la fecha de entrega de tu trabajo. Objetivo 4. Resumen 4. Es la parte donde se explica al lector de manera general lo que se va a tratar en la investigación sin entrar tanto en detalle. Objetivo 5. ¿Cuáles son los propósitos o cuál es el problema que se pretende resolver con el experimento? Introducción. Se hace un barrido muy global del problema que vamos a resolver. Se presentan los conceptos teóricos de manera general donde se rescata por qué es importante el problema y por qué la práctica es pertinente para el objetivo. Materiales y métodos. Es el espacio donde se colocan los materiales que se utilizaron para el experimento y los procedimientos que se siguieron para resolver el problema de investigación. Resultados y análisis de resultados. Aquí es el espacio donde se habla del paso a paso que se fue siguiendo y resultados que se obtuvieron. Recuento que se hace de manera general. Conclusiones. ¿A qué se llegó con el experimento? ¿Qué resultados en general arrojó de acuerdo al marco teórico y el experimento? ¿Qué hipótesis se corroboraron y cuáles se refutaron? Bibliografías y o referencias. Aquí se enlistan las fuentes en las que se apoyó para realizar el experimento. Se hacen de acuerdo a las normas que se soliciten. ¡Gracias!